te gustaría que te enseñe a trabajar con botellas plásticas entonces aquí tengo dos botellas plásticas ya están limpiecitas estas son de dos litros dos litros y medio lo que hice fue con un bisturí les corte en la parte de arriba ahora saque esta copia de mariposa si esto lo saque de pinterest estos diseños y la marque aquí con un marcador negro si por toda la silueta ahora empiezo a recortar con unas tijeras pequeñas solo la parte donde van las alas la parte del gusanito no la recortó así ahora colocó otra vez el diseño en la parte de abajo y empiezo a marcarlo así a dibujarlo ahora con pinturas a base de agua acrílicos rojo voy aplicando voy aplicando agüita y voy aplicando dorado también es a base de agua cargo el pincel con alcohol de 70 grados así y aplico con unas goticas entonces él abre y va quedando así como jaspeada la mariposa miren qué linda esto hago en todas las alas si dejo que seque y ahora con un delineador y acrílico negro bordeo o delineo todas esas partes así aquí en este borde de aplicó puede ser escarcha o también le pueden aplicar todo acrílico negro si no quieren aplicarle nada de brillo en esta parte aquí estos son como unas lentejuelas doradas y luego para que queden bien sujetas aplicó resina en todo o puedo aplicar también el barniz que es con silicona y alcohol 50 y 50 por ciento ahora vamos a hacer un esmerilado para la parte del fondo de la botella aplico pegamento blanco o colbón si también le dicen resistol vamos a aplicar dos cucharadas de las grandes dos cucharadas de alcohol y una pizca de maicena o fécula de maíz también voy a aplicar dorado esto es a base de agua y plateado también así esto es para hacer un esmerilado y que me quede este tono oro plata entonces aplico con una espuma aplico muy bien en toda esa profundidad y dejo que seque completamente al secar queda un color muy lindo y queda traslúcido bueno en todo el borde de la de la mariposa también le apliqué de esta misma escarcha dorada y ahora con porcelana fría vamos a hacer el gusanito simplemente dos bolitas las las aplano un poquito y las pego con pegamento blanco aquí con esto es alambre de bisutería dorado vamos a hacerle las antenitas y se las pegamos aquí con silicona bueno que este borde citó lo pueden dejar así o le colocan aquí una cintica si la van a hacer de navidad pues le colocan cintas navideñas y estas hojitas navideñas si lo van a dejar de diario entonces aquí le colocan puede ser un velito o le hacen un bordecito con con la misma escarcha o simplemente lo dejan así y miren qué belleza yo hice dos y dejé que las mariposas se fueran encontrando así para que me quedara un huequito aquí la podemos dejar como lámpara luminosa le colocamos una instalación inalámbrica y miren qué belleza entonces recuerden que la podemos hacer navideña o la podemos hacer de diario espero que les haya gustado chao chao